No hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay Porque si es imposible, no va a ser mi nada, ya lo puede notar Yo mi pasión y mi mamá, pero no fue la pasión Yo resuelto la vida, pero no, no, no Hoy no te voy a vivir, no te voy a vivir, no te voy a vivir Yo no puedo ir, no quiero ir a ver, no sé que no Yo no puedo ir, no puedo ir, no hay, no hay, no hay, no hay Yo no puedo ir, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay Porque van las señales, esperas siempre a mi Les gustó a las malas, siempre gustas y a mi No, 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 no Hoy no, 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 no Yo soy el mío, que era pensado, a contar a la mamá de todo Por la mamá de todo, por la mamá de todo, y de ser confioso ya nunca se levantó Porque así es mi pasiva, no desea mirar el amor para matar Por eso solo nos juntan en la verdad, que también te botan para encantar Porque así es mi pasiva, no desea mirar el amor para matar Por eso solo nos juntan en la verdad, queении que se levanta Por eso solo nos juntan en la verdad, que también te botan para matar Y aquí es mi pasiva, no desea mirar el amor para matar Que así es mi pasiva, smoke a todo, y de ser confioso ya nunca miramos Ya cuando dos, nos animamos a bailar, ad нал And vale hasta la vida Y aquí es la boda más. Y por la barriga, así gritamos, salimos cuando nos desesperamos Que nunca miramos, que no nos sacamos a bailar Nadie es la canica, quien quiera votar más Porque así es, sin pasiva, la gracia ni nada me la voy a levantar Y a mí casi me nota, pero no fue la canción Por eso ando a libra, pero bailando en unión Porque así es, sin pasiva, la gracia ni nada me la voy a levantar Y a mí casi me nota, pero no fue la canción Por eso ando a libra, pero bailando en unión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!